Este es un 2012 Fiat 500. Este coche tiene una transmisión manual y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Una bolsa de aire del lado pasajero. Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su lesión favorita con solo pulsar un botón. Aire acondicionado. Vidrios tintados. Nomáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 30,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.